¡Hola! ¿Te cuento un cuento? Había una niña que era gente grande. Se llamaba Mandolina. En las fiestas, en vez de irse a jugar con los niños a la pata loca o al juego de los marcianos, Mandolina se sentaba cerca de las señoras para oírlas platicar. De repente, Mandolina se levantaba de la silla y apuntaba con el dedo y decía ¡Ese niño rompió un florero! ¡Yo lo vi! ¡Yo lo vi! Aquella niña le dio un bufetón a su hermanito. ¡Yo lo vi! ¡Yo lo vi! Las mamás la ponían de ejemplo. Le decían a sus hijos ¡Aprendan de Mandolina! ¡Que está aquí sentada sin hacer estropicios! En su casa, a la hora de la comida, Mandolina se sentaba a la mesa y vigilaba a sus hermanitos. Decían ¡Mira mamá! El nene no quiere comerse las espinacas. Entre la casa de Mandolina y la escuela había un bosque de pinos. En ese bosque, según decía la gente, había un lobo. Mandolina. No creí esa historia. ¡No! Decía. Los lobos no existen. Son de mentiras. Solo aparecen en los cuentos para niños como el de la caparecita roja, por ejemplo. Por eso, Mandolina cruzaba el bosque con toda tranquilidad. Mandolina era la niña más aplicada de la clase. Se sentaba en la primera fila y levantaba la mano cada que la maestra preguntaba algo. Levantaba la mano también cuando la maestra no preguntaba nada para decir ¡Señor! Ese niño tiene una lagartija escondida en la papelera. Aparte de los libros de texto, Mandolina tenía un cuaderno especial de pastas verdes en el que había escrito con buena letra y tinta morada una lista con los nombres de sus compañeros de clase. En ese cuaderno, Mandolina apuntaba los retardos, las faltas de asistencia, las notas malas y los puntos buenos que daba la maestra. Cuando un niño le metía una sacadilla a Mandolina, ella abría el cuaderno de tapas verdes y le ponía al niño una falta de asistencia. Cuando Mandolina creía que dos niñas estaban aconsejándose contra ella, abría el cuaderno y les ponía dos notas malas a cada una. Al que no le quería convidar caramelos, le ponía retardo. Cuando Mandolina estaba triste, abría el cuaderno y se ponía un punto bueno a ella misma para consolarse. Cuando llegó el fin de año, Mandolina tenía tantos puntos buenos y sus compañeros tantas notas malas, tantas faltas de asistencia y tantos retardos que ella fue la primera de la clase. El día de la entrega de premios ganó la medalla de aplicación, de puntualidad, la de comportamiento, la de aritmética, la de español y la de ciencias naturales. La directora de la escuela felicitó a Mandolina, la puso de ejemplo para los demás niños y le colgó las seis medallas de oro en la pechera del uniforme. Después de la ceremonia, Mandolina salió de la escuela y se fue caminando muy contenta por el bosque. Tilín, tilín, sonaban las medallas de Mandolina. Tilín, tilín, sonaban en el bosque. Tilín, tilín, sonaban las medallas y el sonido llegó hasta la madriguera donde estaba dormido el lobo. hizo el lobo al despertar. Bostezó, se desperezó y salió de la madriguera. Tilín, tilín, sonaban las medallas en el bosque. ¡Auuu! Dijo el lobo. Se dio cuenta de que estaba en ayunas. Se fue caminando hacia el lugar de donde venía el sonido. Mandolina, ¡ay! vio al lobo antes de que el lobo la viera a ella. Tuvo mucho miedo y corrió a esconderse detrás de un árbol. Comprendió que su salvación estaba en no moverse y él no hace ruido. Desgraciadamente, tilín, tilín, sonaban las medallas porque Mandolina estaba temblando. ¡Auuu! hizo el lobo y pasó de largo junto al árbol tras el que estaba escondida Mandolina. No la vio porque era un lobo tontísimo. Mandolina vivió muchos años, pero aquel día tuvo tal susto que cambió mucho y hasta se volvió simpática. Y colorín colorado, este cuento ha terminado. ¡Seamos muy felices siempre! ¡Auuu! 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 ¡A'u! ¡Auuu! Gracias por ver el video.